El libro Disparidad bajo la lupa, Radiografía de las Brechas de Género en Chile, busca visibilizar las brechas de género, identificando determinados ámbitos y estimando su magnitud, profundizando en las posibles causas, así como también en sus eventuales consecuencias. Además, propone un conjunto de políticas públicas que permita reducir las discriminaciones arbitrarias y así avanzar hacia una sociedad más equitativa. Aquí, un pequeño resumen de lo que puedes encontrar en él. En esta edición revisamos el capítulo 6, Brechas de Género en el Mercado Laboral. En el plano laboral, las diferencias entre hombres y mujeres se extienden en distintas aristas. Remuneraciones, decisiones de trabajar o no trabajar, puestos de trabajo en los que se puede acceder, ascensos en un determinado trabajo. De hecho, en las mujeres se ha observado el efecto techo de cristal o glass ceiling. Además, está la relación del trabajo y la paternidad o maternidad. En este capítulo, que revisa las brechas de género en el mercado laboral, se exploran las diferencias entre hombres y mujeres en temas de salario y en la participación laboral en Chile. Los datos respecto a los salarios indican que a lo largo de las últimas tres décadas, los hombres obtienen mayores salarios que las mujeres. No obstante, desde 1999 hasta 2020, los salarios de las mujeres han crecido más que los salarios de los hombres, por lo que la brecha salarial ha disminuido en ese periodo. Cuando intentamos entender la brecha salarial utilizando datos, esto se puede explicar por dos tipos de factores. Las características observables, como la experiencia laboral o la educación, y factores no observables, como discriminación, estereotipos de género, etc. De acuerdo a los autores y sus estimaciones, a pesar de mostrar una disminución en el tiempo, la brecha asociada a factores no observables se encuentra estancada en los últimos años. Sobre la participación laboral, este capítulo expone que históricamente en Chile los hombres participan más que las mujeres. De hecho, Chile es uno de los países con mayor brecha en participación. Sin embargo, esta brecha ha ido cayendo en el tiempo producto de un aumento en la participación de las mujeres en el mercado laboral. ¿Pero qué explica la caída en la brecha de participación? Las estimaciones de los autores revelan que un factor muy importante es el aumento progresivo de la participación laboral de las nuevas generaciones de mujeres. Respecto de cómo la política pública puede ayudar en la reducción de las brechas mencionadas, el capítulo propone recomendaciones de políticas orientadas a eliminar o al menos mitigar las barreras que impiden que las mujeres se enfrenten las mismas condiciones que los hombres en el mercado laboral. Entre ellas está una nueva ley de igualdad de remuneraciones que asegure de manera efectiva que no existen diferencias salariales por género para un mismo tipo de trabajo. También está mejorar el actual marco legal de adaptabilidad laboral, incluyendo una normativa que asegure la implementación adecuada del teletrabajo. Asimismo, se propone reformar el artículo 203 del Código del Trabajo, que propone que las empresas con más de 20 empleadas mujeres están obligadas a proveerse a la cuna. Con esto, se eliminaría el piso de 20 mujeres, extendiendo el beneficio a todos los trabajadores y trabajadoras. Finalmente, se buscaría ampliar la oferta de cuidados sin disminuir la calidad de estos servicios para permitir la entrada de personas que actualmente se encuentran realizando esos trabajos al mercado laboral. Puedes conocer más sobre este y otros capítulos respecto de las brechas de género en Chile en el libro Disparidad bajo la lupa, una radiografía de las brechas de género en Chile.